Cuando estén al aire libre en un día ventoso, usted puede ayudar a un niño a aprender algo sobre el viento. Puede hablar sobre cómo, aunque no podemos ver el viento, sí podemos sentirlo y ver lo que hace. Luego, usted le puede preguntar al niño, ¿qué es lo que ves que esté moviendo el viento? El niño puede encontrar cosas como el movimiento de la hierba, el vuelo de un papalote o cómo vuelan las hojas. Hacer esto ayuda al niño a aprender acerca del viento, que es una parte importante del clima y cómo afecta las cosas a su alrededor. Gracias por ver el video.